¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, sal de una vez de... Ah, eres tú. La puerta está abierta, tío. Puedes entrar. ¿Has vuelto? ¡Guay! Supongo que has oído la radio. Sí, ¿qué has encontrado? Esto. Tom cree que tiene algo que ver con unas minas. Antes trabajaba de artificiero. He pensado que te vendría bien. Echaría un vistazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!